Música Lo que queremos es que todo Chile aproveche los 41 parques nacionales y es por eso que hoy día hicimos un anuncio muy importante que los niños menores de 12 años van a entrar gratuitamente a los 41 parques nacionales que le corresponde administrar a CONAF de que los adultos mayores también pueden entrar gratuitamente a los parques y también hemos anunciado que 5 parques nacionales vamos a subir el estándar de calidad vamos a hacer una inversión muy fuerte para ir replicando esto con el tiempo en los otros parques nacionales Lo que hemos formado en este programa es entender que es una escuela de ciudadanía una escuela que desarrolla potencialidades de los jóvenes y que los transforma en embajadores de los parques en la ciudadanía que ayuda a los guardaparques a vincular estas áreas silvestres protegidas con la comunidad y sobre todo que forma líderes medioambientalistas que hoy día están trabajando por sus comunidades, por la área silvestre y por el país en general muy agradable, mucha relajación, sentí mucha relajación estar aquí en el parque especialmente toda la caminata que hicimos, las cosas que fuimos expresando en el camino así que fue muy bonita la experiencia se sintió como muy lindo estar en contacto con la naturaleza uno lo relaja y es muy lindo estar con la naturaleza Música Gracias por ver el video